Gracias, Señor, por nuestra familia, por este momento. Te pedimos, Señor, que nos ayude a que esta reunión sea de tu agrado. Te pedimos, Señor, que nos ayude a cada día a poder ser mejores como la institución bifurativa pimentel. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque muchos de ustedes llegaron a la Lile y iniciaron su proceso de inscripción a través de Roberto. A Roberto fue que le dio las facilidades en el play para que no vinieran a la oficina, no inscribían. Él le cobraba la inscripción, le daba un recibo. Pero se olvidaba, Roberto, de que lo más importante no son los 1.500 pesos, sino la documentación de ese niño. Tienen 8 meses, 7 meses, y no hay dos fotos. No hay una acta de nacimiento. No hay una certificación de la escuela. No hay una certificación médica. No hay nada. Pero peor aún. No obstante eso, jugaron un torneo. Y lo jugaron irregularmente. También nos dimos cuenta, cuando llegan a la oficina a reinscribirse, que le dan su estatus actual. Mire, su estatus es ese. No tiene el de nacimiento original. No tiene certificación. No tiene la cédula de los padres. No sé si los que han pasado por allá han visto que hay un cuestionario. No tiene certificación escolar. La copia del pasaporte se pasa porque no es obligatorio tener una copia del pasaporte. Pero si la tiene, debe de traerla. Yo estoy cansado de decirle a la gente que la Liga tiene una oficina y tiene una cuenta de un banco. Y que ustedes deben de pagar en el banco, en la oficina. Y que de pagarle a alguien, tiene que ser a Roberto, y Roberto tiene que entregarle una copia del recibo. Si Roberto no fue ese día preparado con una copia del recibo, porque es el único directivo autorizado a andar con un talonario de recibo, el método que a mí más me gusta, el que tiene la facilidad y a la Liga, perfecto. Ahora, el que no tiene la facilidad y lo puede hacer por el banco, es el que más me gusta, porque ese tenemos nosotros la oportunidad de poderlo ver. Si usted no tiene taquilla, usted no entra. El cine, la Liga Pimentel, y la taquilla, y esta. El mal, que el que no tenga esa taquilla, no entra a la práctica. Esa taquilla es la que dice, esa taquilla es la que certifica que usted cumplió, que usted cumplió con el proceso de reinscripción de la Liga. Si no tiene esa tarjetita, por favor, por favor, no háganse a los niños, vayan al Play y lo devuelvan. Espere que usted cumpla. ¿No pudo ir el martes porque no trajo el lunes su documento que le falta? Espere el martes y usted lo lleve el martes. No pudo ir el martes, que vaya el miércoles. Pero la regla, traten de respetarla porque por el bien de la institución y de los niños. No quiero que vayan a violar eso. El primero de febrero. Fecha que elegimos nosotros, en una asamblea, en una reunión de nosotros, en el ambiente ejecutivo, y creo que debemos asumir la responsabilidad de que no fue la fecha más correcta. Por esa razón nos volvimos a reunir ahora, en el afán que tenemos de la creación de la programación de este año, que incluso ya hoy salió en el periódico, una de las cuantas actividades que vamos a hacer, no sé si alguno de ustedes lo vio, en el periódico hoy, de hoy salió. Tomamos la decisión de llevarla a cabo el día 8 de marzo. Si Dios lo permite, en el mismo centro, en el auditorio del Club Mauricio Valle, en la Fundación Mauricio Valle. Bajo los mismos esquemas, los niños encorbatados, su camisa mangalaria, con un saco, con un corbatín, el que quiera ver cómo fue la del año pasado, que fue muy bonita, muy comentada, muy hablada, por los periodistas por todo el mundo. Pero Cristian Pimentel se inventó el chat de los padres, simple y llanamente, para que el mismo sea un canal, donde fluyan las informaciones de la liga, las respuestas, algunas inquietudes, y ustedes de los padres con la liga, oye, pero el chat se ha convertido en el gobierno de la mañana. Eso es, te miren con que yo ando, miren, con un cargador portátil. Y yo le preguntó, y creo que fui de la que le respondió, ¿a qué hora la reunió y dónde? En tal sitio y a tal hora. O sea, hay huevo en 9-10, hay huevo en 11-12, hay huevo en 13-14, ¿me entienden? La reunión del padre va a hacer cada dos meses y la programación va a ser trimestral. O sea, cada tres meses nosotros le vamos a dar una programación a ustedes de lo que tenemos pautado para estos tres meses, no los 12 meses del año, porque muchas veces se le olvida, no votan, no, cada tres meses. Eso es por otra decisión que tomamos en la reunión del pasado lunes. Este año le estamos dando calor a la categoría 5 y 6 años. Yo tengo metas personales de llevar esa categoría a máximo 30 niños, no más. Y el proceso de reincisión va a abrir espacio para otros. En esa categoría uno tiene mucha demanda, pero lo que yo no quiero es demanda, sino responsabilidad de los padres. Porque se le está facilitando la inscripción con relación a esos niños, abriéndole espacio, pero es para que realmente los niños asistan a la práctica. No asistan a uno, asistan a dos, asistan a tres, no. O lo inscriben o lo retiran, en la categoría 5 y 6 años. La institución, como cada año, se encuentra en la planificación de su participación en este año, en algunos eventos internacionales. Y quisiéramos saber si estarían ustedes como padres o tutores de los atletas en la disposición y condición de enviar a su hijo en caso de que el mismo sea seleccionado para formar parte de una de nuestras selecciones. O sea, que recuérdense, que ustedes van a poner en ese formulario, yo quiero ir a Boca Chica, ¿verdad? Pero para concretizarse en ir a Boca Chica, tienen que esperar que su hijo sea seleccionado. Panamá, a donde fuimos, Chitre. Ahí nos están invitando, en la categoría que nosotros entendamos. Florida. Nos están invitando para un torneo en julio. Los mismos que son de Santo Domingo, Diamond Classics. Ellos nos están invitando a un torneo que hacen también en Florida, internacional. En Cartagena. Ya lo recibimos en el mes pasado. Y ellos nos, me imagino, motivados por el buen trato que les dimos, nos invitaron para junio, para Cartagena. Cartagena de Indias, Colombia. De antemano ya fuimos el año pasado y fue una experiencia magnífica para nosotros. Hay que esperar que arroja el censo. Chicago, Crystal Lake, es el evento preferido de Pimentel. O sea, si ustedes me preguntan a mí, el evento preferido de Pimentel es Crystal Lake. Porque te brinda la oportunidad que te brinda Colombia. De fogearlo, muchachos. No de irse a divertir, como cuando fuimos a Disney, que lo que fuimos fue a bañarlo. Le vamos a dar la oportunidad de que los que son nuevos en la liga, conozcan a sus representantes. Que es nuestra comunidad de padres. Es bueno que lo conozcan, porque recuerden que la elección es de la comunidad de padres anuales. Y este año le toca evaluarlo, validarlo, o darle... Bueno, entonces, aquí está el presidente, que es Tony Pérez. Quiero que se ponga de pie y se grabe el mimo a Román. Román se tira foto el mimo. Ya. Entonces, Lucas Lizardo, que es también miembro de la comunidad de padres. Nelcio Guilherme, Marilín Tejada, Lucía Canahuate, que pensó que desde que le firmaran al niño le íbamos a exonerar, y como quiera hasta aquí. No sé si el presidente ha llegado. Ah, Roberto, mírenlo allá. O va a ser de pie, con él. Venga, aquí viene la silla. ¿Por qué está la presidencia? Vamos a sentar ahora, Roberto. Y el otro miembro del comité de disciplina, tiene que estar de viaje. O es el hombre que va a viajar. Ah, ahí está su esposa. No, él tiene que estar de viaje. No, está bien, no le preocupo. Entonces, fíjense que todos los muchachos que se han firmado en la liga son muy de dos. Muy pocos. Le pongo un ejemplo, el Crifo entró a la liga a los once años. Lo firmaron en julio 2. Él hoy entró a la liga, próximo a cumplir nueve años. Lo firmaron en julio 2. Randel Alcántara, el de ella, entró a los seis años. Lo firmaron en julio 2. Porque es otra cosa, la gente piensa que es julio 2 el 2 de julio. El julio 2 del año pasado, se acabó ahora el junio. O sea que, él es libre, todavía son muy de dos. Pero el que firmó, va a firmar en ese proceso de julio 2. Ahora que usted mencionó lo de la página web, mi pregunta es, o mi comentario, por así decir, cuando uno entra a la página, le habían dicho una vez a ti, le pusieron el modelo, que lo puede ingresar, verificar los atletas, y todas esas cosas. Oh no, entre no hay nada. Está solamente la carátula. Me imagino que la página que usted se refiere, a www.todeg.com, si ahí tenemos un problema con el ingeniero de la página, realmente contratamos a otro ingeniero, que fue el que nos hizo el sistema de pago, que fue el que descubrió todas las anomalías que había, entonces aparentemente es muy obsoleto y se está actualizando. Pero, no obstante eso, chequen el Facebook de la liga, no el institucional, sino el otro, para que usted quede, Liga Deportiva Pimentel, coma INC, para que ustedes vean que está, ese sí está muy activo, por ahí estamos publicando todo. E incluso esas publicaciones salen a la página. Si ustedes ven la página de la liga, sigue intacta, pero abajo, lo que es Twitter y Facebook, sigue, sale todo lo que estamos haciendo. Pero esa parte sí tenemos que mejorar. La 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 La, 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 la.